Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La razón por la que Carlos González iría a Cruz Azul y no a Toluca. El delantero de Tigres, Carlos González, está siendo pretendido por dos grandes equipos del fútbol mexicano, Toluca y Cruz Azul, pero el delantero ya habría elegido su destino. Hace algunos días se hacía dicho que el paraguayo ya estaba prácticamente amarrado con los Diablos, pero al parecer el delantero no llegó a un acuerdo con el equipo rojo y se habría decidido rechazar la oferta y esperar una mejor. Cruz Azul está en busca de un nuevo delantero para el siguiente torneo y le habrían ofrecido a González un mejor sueldo que el que le ofrecen en el cuadro Escarlata, y es por eso que se decidiría a fichar con el club cementero. Toluca tendría que buscar otro delantero, aunque aún no está confirmado que González sí se irá a Cruz Azul. Los Diablos ya estarían buscando otras opciones para su ataque y una de ellas podría ser el delantero. Del América, Federico Viñas, pues ya no entra en planes del club y estarían dispuestos como mínimo a cederlo. Por otra parte, Alexis Canelo, delantero argentino que ya no entra en planes para Ignacio Ambriz y el Toluca. Canelo viene de una mala temporada con el equipo toluqueño donde solo anotó tres goles en nueve partidos en el torneo pasado. El jugador ha mostrado temporadas notables como la de hace dos temporadas cuando anotó 14 goles en 20 partidos, cifra que le valió el campeonato de goleo en el torneo Guardianes 2021. Veremos si llega a Seú, debido a que la llegada de César Huerta cubriría la baja de Rogerio, por lo que estarían Diogo, Huerta, Dineno y Canelo. De acuerdo al periodista deportivo Juan Carlos Cartagena de TUDN, los equipos que han preguntado por el delantero Alexis Canelo en este mercado de pases son los Pumas de la UNAM y el Cruz Azul, por lo que es muy probable que salga de los Diablos Rojos del Toluca ya que se encuentra distanciado de la afición.